Por estas horas la oposición está analizando determinados aspectos de la economía de nuestro país A raíz de algunos informes que se conocieron en las últimas horas Además también hoy estaremos encarando la situación de las ollas populares ¿En qué están las ollas populares? Hace algunos días se conoció un informe periodístico del programa Así Nos Va de Radio Carve Que apunta contra la ONG Uruguay Adelante Que era la encargada de controlar y suministrar alimentos a las distintas ollas de varias cosas Hablaremos hoy, bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza la Dove La doble caja de Uruguay Adelante ¿Cómo la ONG elegida por el gobierno manejó 332 millones de pesos del Estado durante la crisis del COVID? Y parece que hay un faltante de boletas que respalden parte de ese monto ejecutado Por un valor de 65 millones de pesos Pudimos verificar, por ejemplo, que el principal proveedor de la ONG Uruguay Adelante Durante los años que estuvo activa Fue la empresa Tienda Inglesa A la cual Uruguay Adelante le compró insumos por 97 millones de pesos El segundo proveedor de Uruguay Adelante Tanto por volumen como por cantidad de dinero gastado Fue la empresa Frescosur Una empresa que no existía Que se armó especialmente para ser proveedora de Uruguay Adelante Y que terminó facturando 55 millones de pesos Uruguay Adelante tuvo a lo largo de su funcionamiento Tuvo dos cajas Una caja por la cual le ingresaba la plata que le daba el Estado Y otra caja por la cual le ingresaban las famosas donaciones o dinero de esponsoreo Bajo la denominada responsabilidad social empresarial Y lo que pudimos verificar es que mientras la plata del Estado salía por una caja Para comprarle a los proveedores Esos mismos proveedores hacían que la plata regresara a Uruguay Adelante En formato de esponsoreo o responsabilidad social empresarial Ya vamos a analizar qué es lo que está pasando con ese tema Con la situación, la realidad de las ollas populares Y también obviamente vamos a escuchar los argumentos del gobierno, del Mides Como ustedes saben aquí al lado B Escuchamos todas las versiones, todas las campanas Y analizamos lo que está ocurriendo Pero ahora nos vamos al móvil Porque hay actualidad política, la economía también se metió en la campaña Y en el móvil está nuestro compañero Martín Duarte ¿Cómo andas? Martín, bienvenido Buen Mar, ¿cómo te va? Buenas noches Sí, la mesa política del Frente Amplio está abordando el tema económico A raíz de un informe que se hizo público días atrás Que marcaba el crecimiento económico de un 20% de la población En los últimos, en el último período En relación a lo que había sido la administración económica También del Frente Amplio De hecho, dos economistas Braulio Selco y Daniel Olesker Están presentes, estuvieron presentes Informando la mesa política del Frente Amplio Que se tomó un cuarto y medio Y le agradecemos a Fernando Pereira estos minutos Presidente del Frente Amplio Para justamente contarnos en qué se basó ese informe Cómo es que se baja ahora políticamente también En la mesa política a la hora de analizar estos números Decíamos, a raíz de este informe que se hizo público días atrás El Frente Amplio venía denunciando esta situación En primer lugar, cuando comenzó la pandemia El Instituto de Economía dijo con claridad Que si no se invertía a un punto del producto En sostener las personas vulnerables La pobreza iba a aumentar en 100.000 personas No se invirtió ese punto Y la pobreza aumentó en 100.000 personas 50.000 de las cuales se mantienen en esa pobreza El dato duro es que terminado el gobierno de la calle Va a haber 50.000 pobres más que en el año 2019 Y muchos de ellos pobreza infantil De los 50 millones que se destinaron a pobreza infantil No se ejecutaron en su totalidad Lo que demuestra que resuelve un presupuesto Para de alguna manera atender una situación que es lógica Pero luego no se ejecuta Luego tomamos un segundo dato Que es el dato salarial Que hace tiempo que se venía manejando Sobre que durante todo el periodo de gobierno Prácticamente todo el gobierno hubo pérdida salarial Que osciló entre 45 jornales perdidos y 60 Dependiendo de la rama de actividad Pero finalizando el periodo de gobierno El 80% de los hogares perdió poder de compra Es decir, todo lo contrario a lo que había pasado En los gobiernos del Frente Amplio Que durante los 15 años hubo crecimiento salarial sostenido Hoy hay un 20% que tiene un crecimiento En los ingresos en los hogares Y un 80% que perdió ese ingreso Y la gente esto lo sabe De alguna manera el trabajo de la consultora Lo que hace poner en valor algo que la gente sabe Que el salario no le rinde Que volvió a comprar de medio kilo Que volvió a comprar suelto Que su sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes Y estos informes sirven para poner en valor Lo que es un gobierno que prioriza los maya oro En desmedro de aquellos sectores Que están en peores condiciones económicas Uno de los temas que hablábamos con Olesker Quien estuvo presente en la mesa política Tiene que ver con el crecimiento del empleo En el último periodo Y así hincapié que en los últimos 4 meses El empleo que se generó Responde a un 100% de informalidad ¿Cómo es ese dato y cómo se planteó también en la mesa? Bueno, es de muy mala calidad Si usted tiene 100.000 trabajadores más En el Uruguay que ganan menos de 25.000 pesos Es que trabajo se generó Pero se generó trabajo de mala calidad ¿Esto desmerece el trabajo generado? No, pero obliga a pensar en un trabajo Que permita a las personas llegar a fin de mes Si las personas trabajan todo el mes Y finalmente no logran alimentarse No logran pagar su alquiler No logran pagar los medicamentos Entonces tienen un trabajo Que les genera dificultades para alcanzar el mes Bueno, este es un tema que hay que trabajar Ni bien lleguemos al gobierno Hay que atender que los salarios sean suficientes O generar una política salarial Como generamos en los 15 años De crecimiento que permita volver A la sostenibilidad del salario A la creación de empleo Y al mismo tiempo al aumento de salario Como se logró hacer más de 10 años En los gobiernos del Frente Amplio Crecía el empleo y al mismo tiempo Crecía el poder de compra Si uno ve los 15 años del Frente Amplio Los salarios aumentaron 63% Pero se puso especial atención En los sectores con menor poder de compra Por ejemplo, los trabajadores del comercio O las trabajadoras domésticas O los trabajadores rurales de categorías más bajas Entonces también tener políticas públicas Que permitan en la política salarial Atender a los sectores más perjudicados Es una política activa De la misma manera que los jubilados Que durante todos los años De los gobiernos del Frente Amplio Se dio una adelante en junio Que luego no se descontó Con lo cual la jubilación mínima En Uruguay, la pensión mínima Se triplicó en 15 años ¿Qué pasó en este periodo? Quedó congelada Bueno, esto es lo que demuestra Que estamos ante un gobierno Que fracasó con la gente No con el Frente Amplio El Frente Amplio pensaba Que esto es lo que iba a suceder La gente confió Que el cambio que le prometían Que la construcción de los liceos Que no bajar salario Que no aumentar tarifas Que no aumentar los combustibles Iba a suceder Que entregar 50.000 viviendas Y que construir 136 liceos modelos Iba a suceder Pero no sucedieron Bueno, lo que hay que construir Es una alternativa Para un relato que está mal Digamos, si usted dice Que es un salario de récord En el 2024 Con 0.1 Con respecto a 2019 Hubiera sido el mayor salario Porque 2019 fue el año De mayor salario Del 85 para acá Y esto es lo que los uruguayos Comprenden Porque lo ven en la realidad Cuando ven que el salario No les alcanza Para llegar a fin de mes Por último Quiero consultarle Porque hoy de hecho Vamos a estar tratando El tema de las ollas Y en particular Un informe periodístico De la colega Patricia Madrid Que se conoció días atrás Donde hablaba De la ONG Uruguaya Adelante Que llevaba adelante El suministro Justamente En este caso De productos a las ollas Y bueno Algunas Por lo menos Marcaba algunas irregularidades En torno a las auditorías De hecho Acaba de publicar En el ministerio Un comunicado Donde informa Bueno Que tiene constancia De las boletas Y de esas facturas ¿Qué lectura O qué mirada Ha hecho también De este tema? Bueno Con la cautela Que hay que tener Con temas tan delicados Si uno pide Si un periodista Pide Un acceso a la información Cuando usted Le va a brindar La información Como mínimo Tendría que constatar Que le está enviando La información completa Si la periodista Constata Que hay una cantidad Importante Del monto Que no fue liquidado O que no tiene comprobantes Se lo tendrán que mandar Luego Si usted constata Que las empresas A las que le pagaba Uruguay adelante Al mismo tiempo Le donaban Uruguay adelante Por lo menos Suena raro En mi país Esto suena raro Yo pienso Que alguien Lo tendrá que explicar Con claridad Cómo era que funcionaba Esta doble caja Digamos Lo que hubo hasta ahora Es una investigación Periodística Que ojalá Se aclare Y se aclare bien ¿El Frenteable Va a pedir explicaciones? Bueno Dependiendo De cómo evolucione El tema Hasta ahora El comunicado No aclara Si ya le enviaron Los recibos A Patricia Madrid Si van a completar Entonces El pedido de información Si van a actuar Con seriedad Y sobriedad Para que cuando Se le pida Un acceso A la información Efectivamente Lo puedan cumplir Porque no es cualquier Pedido de acceso Hay que hacerlo Y hacerlo bien Entonces digamos Nosotros la cautela Que tenemos siempre La responsabilidad Que tenemos siempre Pero también Respetamos mucho El trabajo periodístico Y también La seriedad Que hay que tener Insisto Para responder Para responder A los periodistas O a los parlamentarios O a cualquier ciudadano Un pedido de acceso A la información No se puede Construir de cualquier manera Y está claro Que de acuerdo A la periodista Patricia Madrid Este informe Que le enviaron Le faltaban comprobantes Por varias decenas De millones de pesos Bueno Si hay comprobantes Del reto Se lo tendrán Que enviar A Patricia Madrid Y si no Nuestros parlamentarios Seguramente van a actuar Gracias por estos minutos Muy amable El presidente Del Frente Amplio Fernando Pereira Bueno Hablando de varios temas En particular El motivo De la mesa política De esta noche Aquí en el Frente Amplio Y luego Bueno Consultándole Lo que va a ser El tema también Para charlar Allí en piso Gracias Martín Y precisamente Vamos a meternos En ese tema Otro de los temas De esta noche Aquí en Lado B Hablar de las ollas populares Lo mencionaba En la introducción Lo comentaba Martín Recién Con el presidente Del Frente Amplio Veíamos un take disparador Es informe Del programa Si nos vas De Radio Carve Veíamos y escuchábamos A Patricia Madrid Que a través De un pedido De acceso a la información Comprobó Que esta ONG Uruguay Adelante Había gastado 63 millones de pesos Y no tenía facturas Que respaldaba Precisamente Ese gasto Tengo aquí En el estudio De Esteban Corrales Que es integrante Y vocero De la coordinadora De ollas ¿Cómo estás Esteban? Un gusto recibirte ¿Qué tal? Buenas tardes Noches Bueno Ya vamos a hablar Un poquito De qué está pasando Hoy con las ollas Pero ¿Cómo toman esto Ustedes? Yo recuerdo Hablado contigo En la OV Acá mismo Te escuché En distintos medios Cuando El gobierno Toma la decisión De trabajar De darle Determinadas responsabilidades A Uruguay Adelante Ustedes manejaron Sus diferencias Criticaron este aspecto Recuerdo También la central sindical El PITCNT Había generado Alguna crítica ¿Cómo lo ves hoy? Todo esto que está pasando Y es un poco Confirmar Lo que nosotros Muchas veces Habíamos dicho En ese momento Principio de 2021 La coordinadora Popular y Solidaria Había firmado Un convenio Con el propio Mides A través de Linda Que había funcionado Correctamente Se habían entregado Datos Etcétera Y en un momento Eso se corta Y aparece este actor Uruguay Adelante Que era un proveedor más De las ollas populares Pero en un momento Se ubica en el medio ¿No? Y uno va para atrás Y ya en el 2020 Ellos habían realizado Determinados contactos A nivel de gobierno O actividades públicas En un boliche De puntacarretas Me acuerdo Donde ellos Querían Como que Hacían mucho esfuerzo Por ubicarse En ese rol De mediadores ¿No? Cuando uno ve En perspectiva esto Y la cantidad de dinero Que esto movió Y mueve Empezaba uno A pensar Cuáles eran las razones De fondo De ubicarse Como mediadores De esta situación Y todo esto Fue amparado por Porque acá Digamos Uruguay Adelante Se puso donde le convenía Pero alguien tomó La decisión Acá El Ministerio De Desarrollo Social En ese momento Era la transición Entre Bartol y Lema Tomaron la decisión De operar De esta manera Y después Públicamente Respaldaron En todo momento Y uno Escuchaba La entrevista Y Claro ¿Cómo nos incineraron A las ollas populares En la plaza pública Cuando nos demoramos Un día En entregar los datos Avisando De que eran datos Incompletos Y ya Dos días después Éramos merecedores De todos Los males Del mundo Recordemos que ahí En su momento El gobierno El Ministro Lema Le había pedido A la coordinadora Que brindara datos Concretos De las ollas Donde funcionaban Cómo trabajaban Y ustedes En su momento Habían dicho Que no llegaban A tiempo Para brindar Todas las ollas Había una serie De datos Que eran públicos No había problema Había otra parte De datos Que demoramos Somos una colectiva De ollas populares Y eso motivó El escándalo más grande El gobierno De hecho Que había 20 ollas De las que no tenía Información En un universo De 300 ollas Parece que 20 No podía acontescarla En datos Que dijimos Que eran preliminares Pero ahora El gobierno Le exigen los datos Demora Lo entrega mal O no lo entrega Dice que lo tiene Por monto De 63 millones De pesos Y uno empieza A pensar Y decimos Qué injusta Que es la vida Porque A ver Si vamos a medir Todo con la misma vara Y esto Qué pasa Nosotros En su momento Cuando aparece Uruguay adelante Como Y firma Estos convenios Lo que empezamos A ver Era que Por ejemplo El semanario Brecha Inicia unas investigaciones Donde empiezan A saltar cosas A la luz Que son Mea Turbias Por decirlo De alguna manera Se pasaban Gente trabajando Como voluntarios Y en verdad Se les pagaba en negro Después terminaron En el ministerio de trabajo Y después Un año después Descubrimos Que el director De Uruguay adelante Se cobraba A sí mismo Un sueldo De manera ilegal Porque Según su formato De organización No podía hacerlo O sea Está esto Que se está denunciando Ahora Pero son muchas Las cosas ¿No? Y qué pasa Eso por un lado Digamos De cuestiones que tienen que ver Que son muy prácticas De hechos contestados Después hay un tema Que es la forma De hacer las cosas ¿No? Cuando vos ubicás Un actor privado A gestionar esta cantidad De dinero Deslindás la responsabilidad Pública ¿No? Lo ubicás Como un intermediario En esto Lo único que podés esperar Son situaciones De este tipo ¿No? Porque ellos construyeron Un conglomerado De empresarios De amigos Para poder hacer Plata Gracias a que había Hoyas populares Eso es indignante Y nosotros De primer momento Lo dijimos Dijimos Acá hay gente Que está haciendo plata Con el hambre de la gente Pero vos Vos decís Que se buscó lucrar Con esta situación Y acá hay gente Que le fue bien La tienda inglesa Le vendía Esponsoreaba por el costado Había cajas paralelas El señor se cobraba Su buen sueldo Sus familiares Trabajaban ahí ¿No? Yo no sé Cómo decirle a eso Al mismo tiempo A las ollas populares Se les exigía todo Que contáramos Hasta el último grano de arroz Que quiénes éramos Que qué hacíamos ¿Y por qué crees Que pasaba eso? Y acá El A ver El Estado aparece Vamos a hacer un poco de historia ¿No? El Estado Durante el 2020 El peor momento de la pandemia No existió En el universo De las ollas populares Los relevamientos Lo ubican en un cuarto lugar Lejos como aportante Para las ollas populares No hubo política pública Pese a la magnitud Del fenómeno Que ya se denunciaba Al final del 2020 Esto no se puede esconder Aparece el INDA Firma este convenio Que te contaba Y al mismo tiempo Después aparece también La Intendencia de Montevideo Que hasta el día de hoy Tiene plan ABC Surte con una parte De los insumos Bueno Pero ya el INDA En ese momento Aparece presionado Por la situación No es que ellos Dijeron ¿Por qué? ¿Qué pasa? Reconocer Que en un país Hay decenas de miles de personas Que tienen que ir a comer Una olla popular Frío Calor Niño Niña Descalzo En invierno O sea Es algo que Era una cachetada Por un relato De que bueno La cosa iba bien Y esto estalla Estalla en 2022 Porque en agosto El colectivo Solidaridad Realiza un mapeo general De la situación al momento Que después es refrendado Por un estudio De la Facultad de Ciencias Sociales Nos dice que efectivamente La inseguridad alimentaria En este país Era un problema Y que las ollas populares Realmente cumplían Un rol central Frente a ese Frente a ese volumen De datos Y de circunstancias Y sí El ministerio No tuvo otro reflejo Que salir a darnos A nosotros Pero al mismo tiempo Y eso es lo indignante Al mismo tiempo Pasaron todas estas cosas Que se están denunciando ahora ¿No? Al mismo tiempo Por ejemplo Nosotros pedíamos Que se compraran lentejas Y ellos no la compraban Porque eran muy caras Claro Un esquema En un formato de negocio De administrar Los fondos públicos Y sí Lo que no te da plata No lo compras Y ahí quedaban Las ollas populares Sin poder hacer guiso De lentejas En el invierno de 2021 Tuvo que salir La coordinadora popular Y solidaria A comprar la lenteja Y esa es una De las cosas Que se denunciaron El episodio De las gallinas machucadas La forma En la que se trataba Y se nos trataba Uno empieza A mirar para atrás Y decir Bueno, está En algo teníamos razón Pero también surge Cierta indignación Y eso Son algunas de las cosas Que uno puede recordar Recién hablabas De esa doble caja Según se desprende Del informe No, hay dos proveedores Importantes Uno tiende inglesa La otra El otro es Frescosur La empresa Frescosur Que fue creada Además A partir de esta situación En el caso De tienda inglesa Recibía dinero Después donaba A través del concepto De responsabilidad Social y empresarial ¿Eso a ustedes también Les hace ruido? ¿Piensan de que Eso no tenía Que haber sido De esa manera? Yo no puedo decir Si es legal o ilegal Lo que sí puedo Decir es que De punto de vista ético Eso es horrible Es un enchastre En el caso Tienda inglesa Recibió 97 millones De pesos ¿No? Bien Lo recibió Porque Hubo una política Que tercerizó Esos fondos Entonces el Estado Dejó de controlar Si el Estado El INDA Hubiera tenido Adelante una política Pública Entonces El TOCAF Y las distintas Reglamentaciones Hubieran Un poco Brindado Certezas Y seguridades ¿Por qué? ¿A quién le compras acá? Y dice No, porque es lo que Te da mejor precio ¿Es porque te da mejor precio? ¿O porque al mismo tiempo Te asegurabas un esponsoreo? Y eso es muy grave Capaz que esto No tiene consecuencias legales Pero de punto de vista ético Pone A esta gente de Uruguay Adelante Y a otras organizaciones De su entramado Y al gobierno Y al ministro De la época En un lugar De punto de vista ético Muy comprometedor Porque esa cosa No se hace El Mides Acaba de sacar Un comunicado De dos páginas Voy a leer simplemente Un párrafo Que resume bastante Lo que el ministerio Quiso expresar Dice El Mides Cuenta con el respaldo Del 100% De las facturas Y rendiciones De Empatía Uruguay Y de Uruguay Adelante Organizaciones Con la que Se hicieron convenio Habló también El ministro Alejandro Sierra Vamos a escucharlo Y voy a seguir conversando Contigo Esteban Lo vemos No, no hay nada Que no esté al día De hecho Fueron varios Convenios Que se fueron dando A lo largo del tiempo Y cada convenio Establecía cuotas De pago Esas cuotas Solo se liberan Si la organización Como todas las organizaciones Como esta organización Que estamos Con la que Trabajamos hoy también Tienen que presentar La rendición Y las facturas Eso tiene un control En el Departamento De Rendición de Cuentas Del Ministerio Que es un equipo técnico De contadores Dedicados a este tema Luego pasa Al Tribunal de Cuentas Que controla La legalidad De todo lo que se presentó Y solo con eso O sea, solo con eso No, solo cumpliendo Con todo ese procedimiento legal Se liberan los pagos Entonces Para nosotros Se cuenta con toda La documentación Están las facturas Lo que pasó ahí Fue que Se rindió Con fondo COVID Se pagó con fondo COVID Entonces la organización Rindió directamente Al MEF Y el MEF Luego nos remitió La documentación A nosotros Cuando Como era otra organización Cuando la periodista Solicita El acceso a la información Pública Por Uruguay Adelante Se le brinda La información Por Uruguay Adelante Lo de la otra organización Queda en poder del ministerio En el informe También se señalaba Una doble caja De Uruguay Adelante Que empresas Que eran sponsor También eran proveedores Y daban dinero Por otro lado Con respecto a eso El Mides Tenía un seguimiento No, no Nosotros A ver Nosotros No hacemos una auditoría Interna De la organización A ver A mí eso no me consta No tengo información Sobre eso Ni pruebas Sobre eso Mal podría yo Ponerme a opinar Sobre ese tema Ahí veíamos Y escuchábamos Al actual ministro Del Mides Alejandro Sierra Recordemos que Cuando sucedió Todo esto El ministro Era Martín Lema Que renunció A ser relativamente Para hacer campaña Es uno de los dirigentes Que está apoyando La precandidatura De Álvaro Delgado ¿Cómo toman Esteban Esta respuesta A esto que mencioné Recién Lo que acabamos De escuchar El gobierno Dice que tiene Toda la documentación Sobre este asunto Bueno No la ha mostrado Todavía Y te digo lo mismo O sea Uno siente Que en su momento Nos tomaron el pelo Y nos tendieron No sé En una emboscada O buscaron Adrede Perjudicar A lo que era El entramado De las ollas populares Porque Frente a una denuncia De este volumen De este tamaño Las facturas No aparecen La información No aparece incompleta Y a las ollas populares Que éramos colectivos Somos colectivos E insertados En los lugares Más recónditos De Montevideo Sí, teníamos que Presentar los datos De un día para el otro Y otro tema El MIDE Se mete en esto solo A ver Si acá hubiera habido Una política pública Acá no había Estas triangulaciones raras De que se la doy al MEF Y después se la doy A no sé quién Y aparte En su momento Se denunció Que la empresa La empresa auditora De Uruguay delante Era parte Del entramado De negocio De Uruguay delante Incluso con vínculos Familiares Entonces digamos Son dos cosas Una Ese sentimiento De que se cometió Una gran injusticia Con las ollas populares A raíz de todo esto Y lo otro Es que Si se hubiera optado Por una política pública Seria Con balances Diagnóticos Nunca hubiera habido Bagallinas muchucadas Nunca hubiera habido Lenteja que no llegaba A los guisos De las ollas populares Y quizá nunca hubiera habido Estos de vivo De fondo O estos malos entendidos Entonces Por ahí un poco la cosa ¿Cuál es la situación Actual De las ollas hoy? Mirá Estaba leyendo Un informe del propio Mide De la Dintad Que es una organización Oficina que controla Los datos Hacia relevamientos internos Y por ejemplo Para la población de calle En Montevideo Que Estuvo un tema de debate Incluso cuánta gente hay Si 5.000 O 2.700 Según la metodología La olla popular Figura en tercer lugar En cuanto a fuente De alimentación ¿No? Digo En esta zona Por ejemplo De Montevideo La zona sur Hay algo así Como 15 ollas populares Y merenderos participando Que sirven De asientos de porciones En este momento Ahora La olla popular Palermo Sirve en torno de Hoy Ahora En torno de 300 400 porciones por 10 Eso Hay aquí Después hay Como un cinturón Como una especie De cordón del hambre Que va del municipio A al F ¿No? Donde la situación Es compleja de verdad Y Ahí Este Ha pasado cosa ¿No? El cansancio De cuatro años de trabajo Se ha notado Pero también ha aparecido La parte buena Que es Como De estos colectivos Solidarios Han surgido Emprendimientos De tipo social De trabajo De apoyo educativo De solución De los distintos problemas Que hay en los barrios Digamos que hay ollas Que se han ido transformando Dejaron de ser ollas Para funcionar de otra manera A veces dejan de ser ollas O a veces no O a veces Se acopla a eso Iniciativas De autogestión En cuanto a A temas laborales Y de estas Ramas que te decía Y eso es algo bueno Y es algo que nos deja Todo este periplo Esa fue como una intención Conversada en la interna Quiero decir Si la olla dejaba De funcionar como olla Ver si se podía prestar Algún servicio social En determinada zona Bueno Nosotros Cuando debatimos Me acuerdo el nombre De la coordinadora Si tenía que ser Una coordinadora De ollas populares A secas Dijimos Que fuera Coordinadora popular Y solidaria Porque entendíamos De que la olla popular Tenía que ser Digamos Un germen Un colectivo Que fuera germen De cosas positivas En su comunidad Y Siempre también De eso va de la mano Decir Siempre dijimos Bueno la olla popular No es un fin en sí mismo Nosotros no podíamos Ser una política pública Vos no podés decir Como hizo este gobierno Agarrar Y volcar Todos esos fondos Tercerizando Dejando abierta La puerta Para situaciones Irregulares Hacer todo eso Y pensar Que solucionás Un problema A largo plazo No es así la cosa Y nosotros Lo dijimos Desde un principio Dijimos Nosotros no somos Un fin en sí mismo Las ollas populares No deben de estar La gente tiene que comer En su casa Y bueno Todo eso Ha ido germinando Y aparte Bueno Frente a situaciones Complejas Inundaciones Incendios De todo La coordinadora Popular y solidaria Está en los barrios De todos lados Mirá En el barrio este Maracaná Donde hubo este problema De violencia terrible Hace unos días En el cuadruple homicidio En ese barrio Funciona Noche merendero Que están vinculados A las redes Cerros De la coordinadora Popular y solidaria Y ahí en ese lugar Habíamos La coordinadora Compañera y compañeros Habían ido Con apoyo Cuando el barrio Se inundó En las últimas lluvias Estas grandes Que hubo Y bueno Esa es la tarea Que se realiza ¿Hoy tienen un relevamiento De cuántos proyectos Están funcionando? No No lo tenemos completo Pero hay muchos O sea Las distintas redes Que somos 15 Cada una Ampara Digamos Distinto tipo De proyectos Algunos Han cobrado Un vuelo Importante Otros Se mantienen ahí Pero es una tarea A la que se está abocada Ahora Que funciona Y volviendo A lo que te decía De los barrios De todo esto Uno piensa Y dice De todas las canalladas De las que fuimos Objetos Yo me acuerdo La que más me dolió Fue cuando Después de la marcha Que hicimos Que fueron 10.000 personas Marchamos por 18 de julio En apoyo a las ollas ¿No? El ministro Lema Sale por la televisión A escrachar Con nombre y apellido Una compañera Que estaba cocinando En la Plaza Independencia Porque aprovechando Que estaban ahí Le habían ido a controlar En la casa Y dijeron que no La olla no existía Ese es el tipo De cosas Que tuvimos que soportar Todos estos años Mientras esta gente Hacía sus cajas paralelas Y negoció Con sus amigos Como la compra de carne Que salió también En el informe De Patricia Madrid Yo compré un carne Para el Día del Niño En febrero de 2023 Días antes De que se caducara El convenio Con el MIDE Y Santiago Pérez Dice con nombre y apellido No, lo compré un amigo Dice Me dio un buen precio Y le compré A la canicería De mi amigo Es poco serio Y no está bueno ¿Y quiénes son los que Por ejemplo hoy Trabajan y sostienen Estos proyectos? Porque muchas veces Eran las vecinas Los vecinos Muchos proyectos Eran mujeres Que estaban al frente ¿Cómo está ese tema hoy? Hay panaderías Hay panaderías En el cerro La gente del Chivipueblo Que trabaja también En conexión Con otros emprendimientos Hay en la red Hoya Salsura Hay colectivas De mujeres Que tejen Hay una huertoya Acá Que se hizo También Con este tema De evolucionar En proyectos Hay Bueno Hay colectivos Que venían de hace rato Con proyectos De apoyo educativo Y bueno Todo eso ahora Como que se está construyendo Y hay que ver Cómo eso Se acopla Y se transforma En algo positivo Para la comunidad ¿Ustedes han tenido Más allá de estas diferencias Que manejabas Que tuvieron Con el ex ministro Lema ¿Han tenido contacto En estos últimos tiempos Con este nuevo ministro? ¿Se han interesado Por ejemplo En esto que estoy preguntando ¿Quiénes son los que están Trabajando en algunos emprendimientos? ¿Qué transformación Han tenido Algunas iniciativas? No No hay nada Y cuando uno dice Estado docente Hay que tener en cuenta De que en un momento Literalmente El Estado se fue De los territorios Y las oficinas territoriales Pasaron a estar gerenciadas Por cargos políticos Muchos de ellos En pases en comisión Y los equipos técnicos Dejaron de estar En las zonas ¿No? Entonces No ha habido más contacto Y después de que tuvimos Todos estos problemas Mediáticos y políticos No hubo más contacto De hecho El año pasado Vino la crisis hídrica Y había Miles de porciones De merenderos Que se preparaban Con el agua de la hoja Para hacer la leche Para el chiquiline Nadie se acordó Del ministerio De que había merenderos Que capaz que prelizaban agua ¿Y no les dieron agua En ese momento? No Ni bidones Nada De Mide no salió nada Para nosotros Tuvimos que salir A tocar otras puertas ¿No? Digamos En ese estado De En ese estado De situación Tuvimos que transitar Todo este tiempo ¿No? Y ahora Por hoy La situación es difícil La gente De verdad Hace malabares Literalmente Para poder Llevar la olla adelante Las ollas Son importantes En las comunidades La inseguridad alimentaria Existe Nosotros fuimos A conversatorios Porque uno parece Que habla las cosas Porque No sé Haber visto Dos o tres cosas No Hemos ido a conversatorios Con gente formada En el tema De la escuela de nutrición Junto con el fondo De población De las Naciones Unidas Y el diagnóstico Es complejo ¿No? Cualquier profesor De un liceo Que esté mirando Sabe Que los chiquilines En los liceos De la periferia Se mueren de hambre ¿No? Hay desmayos Hay situaciones feas Hay situaciones complicadas Hay profesores Que hacen canastas Para repartir ¿No? Eso sigue ocurriendo Y bueno En ese contexto Y sí La olla popular Sigue siendo necesaria Lo triste Es que se quiera tapar Todo esto Esteban Te agradezco Tu visita esta noche Aquí al lado Bueno Muchas gracias Y nada Cerrardi Un poco diciendo eso Las ollas A ver Uruguay adelante No sé dónde está Lema Sí sabemos dónde está Ahora Las ollas populares Sabemos dónde está O sea Las ollas seguimos adelante Con estos proyectos Con estas ideas Se sigue haciendo ¿No? Y la tarea La verdad Merece que No que sea reconocida Porque no queremos aplausos Pero Sí Que no se hable mal De lo que se hace Con tanto cariño Y con tanta voluntad Gracias por la visita Gracias a ustedes Hacemos una pausa Ya sigue el lado B Aquí en la pantalla De la ciudad Bienvenidos y bienvenidas A Cateto Adyacente En lado B Buscando el ángulo De la información Es el primer programa Que cumple 100% Con la ley de medios Los ciudadanos Tienen derecho A recibir una comunicación Política De manera completa Imparcial Seria Rigurosa Plural Y equilibrada Estamos a menos de dos semanas De la elección interna Política Precandidato Campañas Cruces Es el momento De Cateto Adyacente De la mano De Mario Pobbe Con toda La información Electoral Política ¿Cómo anda Mario? ¿Anda bien? Qué gusto tenerlo acá Buenas noches Wilmar Buenas noches a la audiencia Y a todos los compañeros Y compañeras acá en el piso Wilmar Sí, estamos En la reta final Como bien lo decí Y está muy jugosa Y muy candente La campaña Pero lamentablemente Hoy no voy a Empezar hablando de eso Wilmar Sabrá disculparme Tengo que Detenerme un poco Vos sabés muy bien Que a mí Ni me gusta andar Miendo los periodismos Y tampoco me gusta Andar hablando de mí Hablando de Cateto Adyacente Pero no me está quedando Más remedio Wilmar Está pasando que un día Sí Otro también Escucho gente En la calle Escucho gente Que primero me grita Oh Este Pará con el logo ese De Cateto Adyacente Que está mal O con la plata De nuestro impuesto Ponés mal Cateto Adyacente Y yo le digo Pará Y no me van a hablar A mí la gente Que me para Y me dicen Vos con la mía Con la mía Estaban poniendo Y encima Le ponen mal Pero están llamando Al canal también Gente ofendidicia Profes de matemática Profesores de matemática Y profesores de matemático Que están llamando Al canal Para hablar Para hablar Del logo Un abrazo A todos los que me escriben Por Instagram Profesores de matemática Que esto mismo Todos los días Me están Y compañeros que lo paran También Que van a hacer las compras Le dicen Oh Sí Le al muchacho Que es excelente El programa Le dicen Es excelente Lo que hace Impresionante Pero Tiene una ¿Por qué siempre un pero? ¿Por qué siempre? Pero está Entonces Hoy voy a explicar un poco Porque parece que Este Hay que explicar todo Últimamente Y yo no puedo estar hablando De la actualidad Con este ruido Que me pasa haciendo Y un día tenía que decir Bueno hasta acá llego Hasta acá llegué Hasta acá llegué Con este Porque no puedo seguir No puedo seguir Diciendo Lo que tengo para decir Si estoy con el ruido atrás Con esto otro Entonces Muy bien Y antes de pasar Lo lobo Vamos a explicar un poco Lo lobo Y antes de eso Yo no soy ningún neófito Yo no salí De 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 o periodista o y analista de información, no es así tengo un currículum porque parece que la gente dice, bueno, este un poco soy yo, Mario Pobbe director y CEO de la consultora Grosomodo es una organización dedicada a investigación social y análisis económico, especializados en políticas públicas, con abundantes fines de lucro, con resultados disparos Mario, subdirector de opinión pública encargado del departamento de ingeniería litoral de Grosomodo es oficial politólogo, medio oficial periodista, medio oficial sociólogo medio oficial analista en marketing un cuarto oficial en ciencias matemáticas, un otro oficial en ciencias de la democracia, oficial en estrategia audaz de campaña, un 16 de sábado en asunto de infantería de tierra, peón en política internacional y presidente para Latinoamérica y el Caribe de la Warwick War Association of Research and Literary Campaigns ¿Sí? No sabías Claro, y es director y conductor del programa político Cateto Adyacente circunscrito en el programa Lado B en Teres Ciudad que es este programa y a partir de hoy 17 de junio ¿A partir de hoy qué? Desde 2024 soy medio oficial semiólogo y analista al logo de marca en el programa televisivo ¿Desde hoy? Eso a partir de hoy ¿Desde hoy? Porque yo voy haciendo el camino al andar con esto en parte de mi doctorado Ahí está Soy el autor de los paper científicos matemáticamente tenemos Dios comprobación matemática de la existencia de Dios y estadística de facto pronóstico estadístico del próximo gobierno militar o dictadura uruguaya ¿Esos son sus papers? Sí, que también eso también tiene un apartado que es la fonética de los que están al mando ¿no? Cierta fonética que hay en el apellido de los que están al mando que eso lo hablaremos en otro momento ¿Qué es esto? ¿Me puede explicar qué es esto? Por fijaciones Dejo esto a cualquier persona que tenga algún dato de esto que se filtra y todo eso tienen ahí un correo filtracionesfiscalía arroba catetoayacente.org El correo se llama filtracionesfiscalía Fiscalía Sí, esas son específicas Les pido que manden específicos Si tienen otras filtraciones lo mandan a whatsapp comprometedores arroba catetoayacente.org Y capturadepantalla arroba catetoayacente.org Solo en JPG Solo en JPG Solo puede abrir ese archivo Porque la computadora la tengo que actualizar Y bueno estamos habiendo un llamado abierto a fuentes periodísticas por oposición de mérito a partir del lunes 24 de junio ¿Cómo es eso? ¿Llamado? ¿Fuentes? Sí Todo aquel que sienta fuente que puede tener información Pero aparte hay bases de concurso también Hay bases de concurso y sueldo convenir más comisiones si el dato es jugoso No nos vamos a andar midiendo periodismo Usted ya lo dijo pero las fuentes no se consiguen de esa manera ¿Sabe? ¿Cómo la consigo? Bueno uno tiene sus estrategias Y bueno yo tengo las mías Entonces por favor el logo A ver logo ¿Qué pasó con el logo? Primero que nada un logo es un logo un logo tiene que asociar una marca Muy bien Los logos no son verdaderos o falsos son logos Son logos Son recordaciones y acá dice por definición es un signo gráfico que identifica una empresa un producto comercial un proyecto o en general a cualquier entidad pública o privada ¿Usted va a explicar su logo en este momento? Bueno voy a explicar de alguna forma tiene que ser legible escalable reproducible distinguible inmemorable ¿Está? Como decía esto sucede le pasa a la gente que por algo llaman y que se acordaron del logo y llamaron Exacto Entonces un logo no tiene por qué ser verdad eso lo dije y entonces ahí me llama poderosamente la atención que profe de matemática llamen que viven en la abstracción que viven de la fantasía que viven de la fe de alguna manera que llamen acá a quejarse de una abstracción de algo que lo que busca también es la credibilidad y creer a primera vista en algo de esto ¿no? y entonces y yo solamente se lo hacen a cateto adyacente porque ahora vamos a poner otro ejemplo antes de pasar directamente al logo y si podés poner la otra imagen de los otros logos bueno acá hay otros logos hay un montón de logos yo quiero saber si los profes de matemática llaman y dicen hola Lecoque Sportif es un gallo deportista no mirá lo que pasa es que gallo deportista no hay está mal el logo porque de última los gallos lo que hay es de riña y no deciden ellos ser deportistas o llaman a por ejemplo no te va a gustar hola Emi soy profe soy profe de matemática vos sabés que te falta una A en el logo de no te va a gustar porque dice no te va a gustar y falta es no te va a gustar y no está bueno que en el logo porque después se induce al error de los gurises ¿viste? por eso dicen no o llaman a Vance por ejemplo eso es Vance entonces hola Vance si mirá soy profe de matemática acá te llamo por lo siguiente viste que tenés la raíz cuadrada ahí y parece que es la raíz cuadrada de Vance y la raíz cuadrada de Vance también induce a un error y no nos gusta que se utilicen los símbolos matemáticos para hacer cualquier cosa porque al final después la matemática termina siendo un poco creíble hola Antel si acá te llamo viste que le estás poniendo el acento en la A y entonces yo sé que es para el loguito y que no parece un acento que es un cosa de comunicación pero termina siendo un acento al final todo bien soy profe y entonces hola Onda viste que pusiste una alita ahí y una onda es justamente lo que rompe la alita son cínicos aparte bueno acá los profes de matemática besos chau no llaman a ninguno pero acá todos los días un día sí otro también llaman para hablar de cateto adyacente y ahora sí volamos a los catetos adyacentes muy claro todo este análisis pero antes yo te digo hay mucho tiempo y las pruebas PISA y las pruebas PISA ustedes me vienen a llamar a los liceos para quejarme de las pruebas PISA de que en matemática no andamos arrastrando yo no te digo que seamos Hong Kong pero no será que están demasiado tiempo ocupados en mi logo y no dándole clase a los gurises ustedes y los profesores están preocupados mirando y llamando en lugar de darle clase ah yo no sé y las pruebas PISA a ver si tenemos ahí el ranking uy no bueno Uruguay hay como 50 y Uruguay ahí estamos acá nosotros está Chile está Qatar Moldavia Chipre Bulgaria Moldavia Qatar Chile Uruguay Malasia República Malta Noruega Vietnam con todo lo que han vivido y nosotros estamos y acá el problema entonces es cateto adyacente ah yo mi logo hace que las pruebas PISA andemos como arrastrando no ah bueno yo no tengo y ahora sí vamos al logo porque aparte otra cosa es un logo no es la realidad no estoy planteando una fórmula y dejame contarte esto a ver porque viene porque la verdadera real realidad es que se apuran un poco que ellos en esta de corregir que es lo que hacen permanentemente y que no los culpo por eso se apuran porque acá y con permiso del director o director dice ¿dónde ven un triángulo ustedes acá? para que haya una hipotenusa acá tiene que ser un triángulo y yo astutamente no hice un triángulo para no poner hipotenusa ahí porque sabía que lo primero que van a decir es que no esta es la hipotenusa porque no es un triángulo es un son dos lados para hacer un chiste que es que acá era el vértice de la información que es este que el lado B es Wilmar y yo vengo con cateto adyacente hacer un chiste del ángulo de la información es un chiste y no hay error porque no hay un ángulo no hay una línea que baja acá se induce por el eje central como si fuera la ruta 5 que llega a Bella Unión pero no existe ese lado entonces al no existir este lado no hay un triángulo y al no existir un triángulo no hay una hipotenusa espero que puedan llamar mañana a pedir disculpas y lo voy a estar atendiendo dicho esto como dijo Gabriel García Márquez cuando le dijeron parafraseando una frase cuando le dicen que le había plagiado a Miguel Ángel Asturias Miguel Ángel Asturias la acusada que había plagiado la búsqueda del absoluto para hacer 100 años de soledad de Honoreo Balzac y Gabriel García Márquez le dice agradezco a Miguel Ángel Asturias por toda la publicidad que le está haciendo a mi libro yo agradezco a todos los profes y las profes de matemática por hacerle publicidad a mi logo muchísimas gracias la verdad que hoy ha sido una columna está bien porque lo noto un poco y yo estoy tratando pero está en la actualidad tenemos una de la política que se nos está cayendo arriba yo estoy hablando de un logo explicando algo básico yo le digo es la era de los logos Wilmar mañana Mario va a estar atendiendo a todos los profesores para que le pidan disculpas yo en Instagram si me quieren escribir para pedirme disculpas también pero hablen con Mario él los va a atender de 15 a 18 los va a atender a todos exactamente y les va a explicar esto y si no que manden un emoji o un puntito si no quieren poner una palabra no pasa nada acá no pasó nada tengo amigos que hacen cuenta tengo amigos que suman y restan gracias gracias a vos y el viernes va a hablar de la política porque usted no puede perder el foco de la política y yo lo sé y yo estoy hablando entendés que me están detrayendo de política para hablar de un logo lo agradezco mucho muchas gracias a vos y gracias a todos los televidentes y televidentes y yo no tengo nada con los profes de matemática ya tengo amigos que suman yo me despido y Mario le va a quedar hablando a los profesores de matemática los profesores de matemática con los profesores de matemática con los profesores de matemática Gracias por ver el video